Música Preguntarte referente si has tenido acercamiento con comités de seguridad que están formados en el municipio de Tecamachaco y si va a haber alguna respuesta por parte del diputado. Bueno, he tenido acercamientos con ellos del barrio de San Martín, del barrio de San Sebastián, precisamente hoy tengo una reunión con vecinos del barrio de San Sebastián que armaron su comité vecinal, su comité de vigilancia, de vecino vigilante. Y vamos a platicar al respecto, vamos a ver en qué medida puedo apoyarles, de tal suerte que se pueda disminuir el índice delictivo o más bien que tengan la organización como vecinos para precisamente evitar que se sigan suscitando este tipo de atracos de manera a su patrimonio. ¿Habrá algún apoyo, alguna gestión para que venga personal de la Secretaría General del Gobierno, de la Fiscalía General para diálogo? Quiero decirte que al respecto he llevado a cabo exhortos desde el Congreso para que se pueda reforzar la seguridad. Me han preguntado algunos medios de comunicación que si es necesario que intervenga y que se tome el mando o el control de la fuerza pública por parte del Estado. Yo les he dicho que no es necesario que puede venir a reforzar el Estado lo que tiene que ver con la inseguridad, reforzar las medidas tendientes a disminuir la inseguridad y que no es necesario tener el control total por parte del Estado de lo que tiene que ver con la fuerza pública. Entonces, más bien mis exhortos han sido en ese sentido, en que se refuerce las medidas de seguridad. He platicado con el Secretario de Seguridad Pública, con Jesús Morales Rodríguez. He platicado con él en dos ocasiones, en dos ocasiones con el Secretario Diódoro Carrasco, que es Secretario General de Gobierno. Y hay la disposición y ha mandado operativos. Sin embargo, yo creo que más allá de los operativos que se están haciendo en carretera, se debe de intensificar la presencia de los elementos estatales dentro de la ciudad, dentro del municipio, en las calles, no en las carreteras. Porque en las carreteras también ha habido muchas quejas por parte de campesinos, de comerciantes, que me han hablado y me han dicho, oye Nacho, es que nos están extorsionando, nos están pidiendo mordida, nos están infraccionando por todo. Entonces, he hablado con los elementos de tránsito, les he pedido encarecidamente que nos ayuden. Están apoyando, en algunos casos ha habido excepciones que sí se han molestado la gente, y con justa razón, porque pues están trabajando y luego estos operativos laceran la economía de muchos que viven del campo. Entonces, la recomendación que yo he hecho en las secretarías estatales es que se intensifique la presencia de policías estatales, pero en las calles, no en las carreteras, en las calles. Y que vengan a reforzar lo que está haciendo la policía municipal, de tal manera que podamos contar con elementos de la policía municipal, de la policía estatal, y de esta manera, pues coordinar acciones en favor de la seguridad. Tu opinión referente a los últimos hechos donde se han registrado intentos de linchamiento en el municipio de Tecamachalco, ¿consideras que ya es foco rojo esto? Desde luego que dicen que cuando no hay orden, pues prevalece el desorden, y en este sentido, cuando no tenemos una policía bien articulada, cuando los ciudadanos no se sienten seguros, pues tienen que tomar acciones de su propia mano, de su propia iniciativa. No acepto y no, digamos, no apruebo que se den ese tipo de acciones, pero la gente, los vecinos, pues se ven obligados en ocasiones a hacerlo, toda vez que sienten que no son considerados o que no son escuchados sus peticiones por parte de la policía. Entonces, no les recomiendo que lo hagan, yo lo que sugiero es que se puedan organizar, si se, por así decirlo, se da con el ladrón, si lo aprenden, lo más recomendable, pues es ponerlo a disposición de las autoridades, y sí, efectivamente estar pendientes de que se les siga un proceso legal y que se llegue hasta las últimas consecuencias en ese sentido. Pero, más allá de eso, el hecho de linchar, pues eso no va a acabar con la inseguridad, eso al contrario, la violencia genera más violencia, entonces tenemos que estar organizados, pero actuar con base precisamente en el Estado de Derecho. Referente a esta situación, ¿los ciudadanos consideran que se debe a que han recibido malos tratos por parte de las autoridades, en este caso del personal de la gente del Ministerio Público? ¿Has recibido algunas quejas en este sentido? Sí, me han dicho que no han tenido, por así decirlo, el castigo que ameritan algunos delincuentes, que los sueltan, que… Bueno, son interpretaciones que ya cada quien hace, el Ministerio Público hace sus interpretaciones, los vecinos también, pero sí considero que debe de darse un justo procedimiento legal y si se aprende a uno de estos ladrones en fragrante delito, pues se debe de castigar en ese momento. Entonces, yo sí utilizo y aprovecho tu medio para, en caso de haber una queja por parte de los ciudadanos en contra del personal de la agencia del Ministerio Público, hacerla llegar directamente a mí o en la oficialía de la Fiscalía General del Estado, para efecto de poder consignar todo este tipo de acciones u omisiones que se den por parte de la agencia, y igualmente no vamos a tolerar ningún acto de corrupción por parte de autoridades del Estado y no vamos a solapar ningún tipo de delitos que se lleven a cabo y que no se castiguen. Entonces, si hay alguna queja, que me la puedan hacer llegar y también, o si no es a mí, yo la puedo llevar ante el Fiscal General del Estado o bien hacerlo a través de la oficialía de partes. ¿Algo más que quieras comentar? Pues no, solamente decirles que la tarea de la seguridad debe ser una tarea coordinada, debe ser una tarea en la cual participen los ciudadanos, los vecinos, como lo están haciendo a través de esta organización de los comités vecinales que se está dando en todo el municipio. Precisamente hace rato me buscaron de San Nicolás para tener una plática con vecinos, estuve en la ermita con vecinos platicando de este asunto, en la tarde me reúno con vecinos de San Sebastián, y que se sigan reuniendo, que se sigan organizando de manera pacífica, ordenada, incluyente, y que podamos en equipo, la sociedad y nosotros como autoridades, cada quien desde nuestra trinchera, hacer acciones y llevar a cabo acciones tendientes a mejorar la situación en la que nos encontramos que es alarmante, en todos los sentidos, todos los índices delictivos se han disparado. Si tú haces un comparativo del 2013 a la fecha, los delitos en todos los ámbitos se han disparado aquí en el municipio y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero no nada más uno como autoridad, la sociedad se debe involucrar y nosotros como autoridad debemos involucrar a la sociedad. Y por eso hago el exhorto y el llamado a que todos, en lugar de repartirnos culpas, nos repartamos tareas y juntos mejoremos la calidad de vida de los tecamachalquenses.